Sabemos que Maduro está negociando con Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero ¿qué están negociando exactamente? ¿Y de verdad puede esto acabar con la dictadura? Maduro se niega a aceptar la derrota, ya pasaron más de 20 días del megafraude y quedan pocos países que le siguen apoyando. Ante la crisis post electoral que se vive en Venezuela, 22 países y la Unión Europea pidieron una verificación imparcial de los resultados electorales. Un panel de expertos de la ONU considera que la gestión de los resultados electorales en Venezuela, hecha por las autoridades, carece de credibilidad. Por supuesto que Maduro mantiene algunos amigos. El Kremlin ha asegurado este jueves que va a activar los preparativos para una visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero en esta historia los actores más importantes son otros. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Tanto el gobierno de Maduro como la oposición rechazan la última propuesta de los mediadores de Brasil y Colombia. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro que convocara nuevas elecciones. La pregunta es, ¿y si no, qué? ¿Cómo puede presionar Brasil y Colombia para echar al dictador? En este vídeo te lo cuento. Hasta ahora siempre que se ha hablado de las negociaciones de Maduro eran con Maduro, Estados Unidos y la oposición. Pero en realidad hay dos actores más importantes y cabe que el tío Sam. Brasil y Colombia. Ambos son vecinos de Venezuela. Ambos tienen gobiernos de izquierdas y ambos tienen la clave para echar a Maduro. Y diréis, ¿en serio? ¿Qué puede hacer Brasil y Colombia para derrocar a un dictador? Pues no, no estoy hablando de una intervención militar, sino que estoy hablando de sanciones económicas. Y ya sé lo que pensaréis todos. ¿Otra vez, Fonseca? ¿Otra vez nos vas a hacer creer que esta vez sí las sanciones van a funcionar? No funcionaron en Irán, ni funcionaron en Rusia. Y Venezuela también ha tenido su bloqueo. Y sí, tenéis razón. Ahora bien, una cosa son las sanciones de Estados Unidos y otra las de Brasil y Colombia. Y diréis, ¿pero tanto poder tienen estos dos países? Pues lo cierto es que sí. Si Brasil y Colombia se unieran al bloqueo de Estados Unidos, las élites de Maduro tendrían serios problemas. Esto, unido al hecho de que el 70% de los votantes venezolanos odian a Maduro y todo lo demás, o sea, descontento en el ejército, etcétera, sí podría ser una baza para negociar. ¿El problema? El problema es que ni Brasil, ni Colombia, ni México parecen dispuestos a ser el poli malo en las negociaciones. Para el presidente Lula, la salida a la crisis venezolana podría pasar por... Convocar nuevas elecciones. Una propuesta que apoya a su homólogo Gustavo Petro. Vale, obviamente esto es una ocurrencia de última hora. No lo digo yo, lo dice tanto la oposición como el régimen, porque tanto Superbigote como María Corina Machado la han rechazado. Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Vamos, que entre hacer esto y no hacer nada, poca diferencia hay. La pregunta ahora es ¿por qué son tan importantes Brasil y Colombia en esta historia? ¿Y por qué les cuesta tanto negociar y presionar a Maduro? Y lo que es más importante, ¿qué se puede hacer para obligar a Maduro a dejar el gobierno? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes… Estamos viviendo una era de enorme polarización. Creo que esto es lo único en lo que todos estamos de acuerdo. Y parte de esta polarización viene por las cámaras de eco que se generan en las redes sociales. Afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Los algoritmos nos ofrecen lo que confirma nuestros puntos de vista. Y esto hace que muchas veces nos perdamos información que no nos gusta leer, pero que es importante conocer. Y precisamente por eso, el sponsor de este vídeo es tan importante. Ground News. Ground News es una aplicación y página web que recoge las noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas el sesgo de cada uno de estos medios. Podéis descubrir o incluso seguir los temas que más os interesen. Política, geopolítica o explorar otros temas. Y por ejemplo, mirad esta historia. La oposición venezolana celebra concentraciones en todo el país contra la pretensión de reelección de Maduro. Aquí podéis ver todos los medios que han cubierto esta historia. 82 nada menos. De izquierdas, derechas y de centro. No solo podemos ver el sesgo editorial de cada uno, sino también quién es el dueño de cada medio y el nivel de veracidad de la noticia. Por ejemplo, fijaos en este titular del país, que es un medio español de izquierdas. Como podéis ver, es propiedad del grupo Prisa. Y dice, Maduro carga contra la oposición. ¿Dónde está el cobarde de Edmundo González? Pero aquí tenemos otro titular, esta vez de Anadolu Ahansi, que como podéis ver, es un medio propiedad del gobierno de Turquía y que tiene una veracidad mixta. Vamos, que no es fiable al 100%. Y dice, los manifestantes venezolanos celebran concentraciones en medio de la actual agitación postelectoral. Hombre, a ver, agitación postelectoral no me parece la forma más precisa de describir esto. ¿Veis la sutil diferencia? Y diréis alguno, ¿cómo sabemos la veracidad de una noticia? Pues porque hay tres agencias de monitorización de noticias que los han estado revisando previamente. Pero no solo eso, como todos tenemos un sesgo, yo incluido, puedo pinchar aquí, en Blind Spot, y ver las historias que no se cubren en mi cámara de eco. Por ejemplo, si solo lees medios de derechas, nunca te enterarás de esto. El senador Lindsey Graham dice, Trump, el provocador, el showman, puede que no gane estas elecciones. Como veis, esta noticia está cubierta por ocho medios únicamente, y la mayoría son de izquierdas. Tiene lógica. El senador Lindsey Graham es un político republicano y, además, bastante conocido. Así que, el hecho de que un señor como este critique a Donald Trump no le hace mucha gracia a alguien que sea partidario de Donald Trump. No obstante, os guste o no, el señor Trump creo que es una noticia interesante y, sobre todo, relevante de cara a la campaña electoral. Ojo, en Blind Spot también encontraréis noticias que no están en la cámara de eco de alguien que solamente lea noticias de izquierdas. En resumen, que gracias a Ground News puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad. Puedo ver todo lo que ocurre, sin caer en mis propias cámaras de eco, y espero que se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que si todos usamos Ground News, estaremos contribuyendo a crear una sociedad mejor y con gente mejor informada. De hecho, este es uno de esos sponsors que llevo bastante tiempo tratando de conseguir, porque sinceramente quiero que todos lo utilicéis. Es más, si se lo podéis regalar a algún amigo, el típico amigo con el que siempre terminas discutiendo de política, seguro que le vais a hacer un gran favor. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso. 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones, o también podéis empezar a probarlo por tan solo un dólar al mes. Así que ya sabéis, entrad en ground.news barra Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento. Y lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Vamos a dar un repaso a lo que es Venezuela en este momento. La pobreza alcanza hoy al 94,4 de los venezolanos. Salario mínimo, 3 dólares con 70 centavos. Esto es lo que ganan los que se quedaron, porque casi 8 millones de venezolanos han huido ya del país. Más de lo que escaparon de las guerras civiles en Siria y Afganistán, o incluso de la invasión rusa a Ucrania. La crisis en Venezuela está empujando a miles de ciudadanos a abandonar el país buscando refugio en las vecinas Colombia, Ecuador, Perú o Brasil y causando una crisis migratoria regional en Sudamérica. Y hay otras cifras igual de pavorosas. En el año 2018 se registró una inflación del 130.060%, pero es que en el año 2023 fue de apenas un 189%. En total, desde que comenzó el chavismo, la moneda venezolana, el bolívar, perdió 16 ceros. En este lapso, la economía venezolana se redujo a una cuarta parte. En parte, porque la petrolera estatal, PDVSA, generadora del 90% del ingreso estatal, fue copada por el chavismo y corrompida hasta la médula. Desde entonces, redujo su producción diaria de 2,89 millones de barriles de crudo al día a 750.000. La producción petrolera de Venezuela se estancó. Según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publicado el martes, el país caribeño produjo 700.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2022. Y esto no es todo. Como sabéis, la violencia delictiva se ha cuadruplicado. Es cierto que ha ido bajando desde el año 2021, pero aún así, las cifras que tienen hoy en día serían impensables, no ya en un país europeo, en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero es que además, las fuerzas del gobierno están asesinando a cientos de personas opositoras cada año. El régimen de Maduro, en su momento, puso en funcionamiento el mayor centro de torturas de América Latina, en un edificio que llaman el helicoide. En el corazón de Caracas se encuentra el helicoide. Una estructura arquitectónica de diseño en espiral único, originalmente destinado a ser un centro comercial, que hoy se ha convertido en un símbolo sombrío de represión y abusos en Venezuela. Con estos datos es posible entender por qué las elecciones del 28 de julio estaban definidas antes incluso de que se abriera el primer centro electoral. Incluso lo reconocía el propio superbigote. Y eso se va a evidenciar este 28 de julio, con una victoria rotunda a través de un voto de amor, esperanza y lealtad. Porque Dios está de nuestro lado. Todo el mundo sabía que iba a haber fraude en las elecciones del 28J. La primera, María Corina Machado, y por eso tenía ya su plan para evitarlo. El día de las elecciones, sus partiderios consiguieron la mayoría de las actas y las publicaron en una página web que podéis consultar todos. Se llama resultadosvznla.com O sea, como resultadosvenezuela.com Y aquí quiero hacer un apunte. Lo primero es que la página web se puede visitar desde cualquier parte del mundo. Es decir, que el equipo de María Corina Machado ha sido capaz de burlar todos los controles de internet del régimen. Pero es que además, si entraréis en la web, veréis que tienen indexadas en este momento el 83% de las actas. Eso significa que han sido capaces de burlar a todos los colectivos, es decir, a todos esos grupos paramilitares que se las querían robar. En sí mismo, esto prueba una cosa que llevo meses diciendo. La fuerza de María Corina Machado. Porque ya os digo que conseguir todo esto, con todas las dificultades que han tenido, requiere de muchísimo más que simplemente carisma. Esta mujer está siendo capaz de organizar a miles de personas en las condiciones más adversas. Y por su parte, Superbigote intenta tapar su debilidad con cosas como esta. Nico, pero qué elegante. Gracias, Ilita. Me siento excelente. Recuerda que yo soy maduro brazoduro. Maduro, el del brazo duro. Ya recurrimos a las metáforas fálicas. ¿Qué será lo siguiente? Empiezo a pensar que estos que hacen lo de Superbigote son oposición en la sombra. Porque es que si no, no me explico que hagan esto. Por eso Maduro cuenta con mi apoyo. Y el de toda Venezuela. De lo contrario, eso de los apellidos cerraría ministerios. Un montón de desempleados y eliminarían los programas sociales. ¿Soy yo o eso es un señor poniendo voz de vieja? O sea, en serio, ¿cuánto han pagado por hacer esta serie? Es que es tan mala que termina siendo buena. Pero sigamos con la historia. Porque María Corina ha conseguido subir el 83% de las actas a una página web. Y mientras tanto, ni todo el aparato represor de Maduro ha logrado falsear las actas. Algunos dicen que están pidiendo ayuda a los chinos. Pero pasan las semanas y seguimos igual. Mientras tanto, el régimen está perdiendo totalmente la batalla en internet. Y esto explica que Maduro intente mostrar su brazo duro amenazando a gente con la que nunca se va a enfrentar. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo. El célebre Elon Musk. Y ojo, porque Elon Musk no es el único rival que ha encontrado Maduro. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal. Han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú. ¿Alguien más? Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Uh, creo que las oficinas de WhatsApp están aterrorizados con Maduro. Pero ojo que no se queda aquí. Además de WhatsApp, hay otro nuevo enemigo. El gobierno argentino, a través de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, llamada la SIDE, en los últimos 20 días, Dios dado, gastó dinero del presupuesto público de Argentina, 100 millones de dólares, para atacar con su voz a la revolución bolivariana. Bien, hasta aquí, nada sorprendente. En principio, es lógico que Super Bigote se enfrente a las empresas de los USA o a la Argentina de Milley. Pero es que Maduro no gana para enemigos, mirad. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. De apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Por si no lo sabéis, TikTok es una empresa china. De la China de Xi Jinping. Supuestamente Xi Jinping es aliado de Maduro. Pero da igual. También forman parte de la conspiración fascista internacional. Pero esperad un momento, porque es que hay más. A estas alturas, ya sabéis que en Venezuela hay censura a los medios de comunicación. Es más, que los periodistas que viven en este país no se atreven a mostrar su cara cuando quieren criticar al régimen. A fin de cuentas, es como ponerse una diana. ¿Solución? Atentos. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos. Vamos, que ese brazo duro de Maduro ha perdido la capacidad incluso de censurar a los medios, al menos al 100%. Y a estas alturas queda clara una cosa. Maduro presumirá de mucho brazo duro, pero en este momento es impotente. Está probando todas sus armas para acabar con María Corina Machado. O como él la llama... Con la demonia, la salvaje demonia de la Machado. Demonia. La llama demonia. Hacía años que no oía esta palabra. De hecho, creo que nunca la había oído antes. Pero no se me ocurre mejor piropo. Porque si la llama demonia, es porque realmente la tiene miedo. Y ojo, porque razones no le faltan. Maduro pensaba que esto sería un fraude más, como todos los que lleva perpetrando desde que llevó al poder. Sin embargo, han pasado más de tres semanas desde el 28J y en todos los canales de YouTube, en todos los medios de comunicación, la gente se pregunta ¿cuándo caerá Maduro? Hace un mes, ya os digo que no se discutían este tipo de cosas. Vamos, era yo el único que sacaba vídeos diciendo estas elecciones van a ser importantes. Ahora bien, tampoco vamos a venirnos arriba. La realidad en este momento es la que es. Maduro está muy débil, pero sigue en el poder y se resiste a marcharse. Ahora mismo está negociando con Brasil, Colombia y Estados Unidos, pero sigue en el poder. La pregunta es ¿qué están negociando exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los flancos débiles de la dictadura Antes de continuar, permitidme que os recuerde que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que ya sabéis, si os interesa la política internacional aliñada con un poquito de humor negro, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Os voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Quién diríais que es el mayor comprador de zumo de dinosaurio venezolano? Bueno, alguno dirá, China, Corea del Norte. Pues no. Los Estados Unidos de América. Sí, sí, los USA. El país que primero te llama y luego te asusta, porque te dice... ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! Vale. Tenía que soltar esta broma. En la actualidad, Estados Unidos importa 281.000 barriles de crudo por día. Luego le sigue China con 231.400 barriles diarios. Es decir, que bastaría con que Washington ordenara un embargo de verdad para que Maduro dejara de recibir la mayor parte de sus ingresos en dólares. No obstante, esto es algo que ya se intentó y no dio el resultado esperado. Ocurrió en el año 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump le impuso al régimen bolivariano un bloqueo petrolero y financiero. Ya el presidente Trump firmó hoy una orden ejecutiva que impone amplias sanciones financieras a Venezuela, que incluye una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera estatal PDVSA. Y Maduro utilizó este embargo para acusar a Washington de todas las penurias que provocaban en los venezolanos. En octubre de 2023, el presidente Biden levantó por seis meses las sanciones sobre las exportaciones de petróleo, gas y oro de Venezuela. Fue parte del famoso acuerdo de Barbados que comprometía a Venezuela a celebrar elecciones libres, poner a observadores internacionales y, vamos, todo eso que se saltó a la torera. Queda claro que Maduro no cumplió con lo pactado y en abril de 2024 volvieron a instalarse las dichas sanciones. Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de las sanciones al gas y petróleo de Venezuela desde el primer minuto del 18 de abril. El gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, firmado con la oposición en octubre pasado. Y al enterarse de la reinstauración de estas sanciones comerciales, Maduro le envió un mensaje a Biden que todavía no hemos podido descifrar. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. Ayú guam, ay guam. Ayú du guam, ay du guam. Es que además el dictador es imbécil. Por lo menos Putin tiene un poco de dignidad. Pero ¿por qué se burla? Que es que eso es una burla de Joe Biden. Pues porque el chavismo sabe que todos quieren una porción del petróleo venezolano. De hecho, las sanciones de Estados Unidos no impidieron que algunas empresas gringas siguieran haciendo negocios con Venezuela. La petróleo norteamericana Chevron sigue operando en Venezuela en este momento. Así es, tal y como lo indica la página de esta empresa, que sigue siendo el principal operador extranjero en tierra de Maduro. En lo que va del año, envió 238.000 barriles de petróleo diarios a los Estados Unidos. Y ojo, porque no son los únicos. La española Repsol exportó también otros 102.000 barriles diarios de petróleo a Europa y a Estados Unidos. Y hay otras empresas, como por ejemplo Petrocedeño, que es un consorcio formado por empresas del Estado venezolano y francesas. O también tenemos Sinovensa, que combina capitales estatales chinos y venezolanos. Es decir, que mientras los líderes mundiales dicen una cosa, los empresarios hacen lo contrario. Y alguno dirá, pero no se supone que Maduro es el enemigo del imperio yanqui. A estas alturas, creo que todos deberíais tener claro que lo único que le importa a este engendro es el dinero y el poder, venga de donde venga. Pero esto también os demuestra una cosa, que si los países se ponen de acuerdo, pueden ejercer un bloqueo económico a las élites del chavismo que no habían visto nunca hasta ahora. Al menos nos referimos a los países occidentales, o sea, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ya sabemos que China no se va a sumar. Y ojo, porque no solamente estamos hablando de zumo de dinosaurio. Estados Unidos es el mayor destino de todas las exportaciones de Venezuela. Y diréis, ¿cuál es el segundo? Pues Aruba. Aruba. Sí, sí, Aruba. Aruba es esta isla que está al norte de Venezuela. Y diréis, ¿por qué exportan tanto por aquí? Es que están superpoblados. Es que son superricos. Pues a ver, mucha población no tienen, aunque el payback per cápita de esta isla no está nada mal. Lo que pasa es que aquí es donde se refina buena parte del crudo venezolano. Pero es que además, Aruba es el intermediario que utiliza Venezuela para saltarse los embargos. Clásica isla, con impuestos bajísimos, pocas regulaciones y mucho payback per cápita. Vamos, lo que vendría siendo un infierno turbo neoliberal si no fuera porque ahora le viene de perras al régimen. Pues bien, este petróleo que Venezuela no puede vender pasa por Aruba y de ahí va a Estados Unidos o Europa. Es decir, que también es posible cortar el flujo de dólares a Caracas por esta vía. Y el tercer socio comercial de Venezuela es Brasil, seguido por Colombia. Vamos a ser realistas. Si Estados Unidos y el resto de los grandes compradores de Venezuela se pusieran de acuerdo, Maduro se las vería muy duras para seguir gobernando. Y ya sé lo que me vais a decir todos, que le queda el dinero del narcotráfico y el de China. Y eso es cierto, pero no alcanza tanto como reemplazo. Primero, porque China ya le compra todo lo que necesita y porque además ya tiene suficiente petróleo con el que extrae en Guyana. Además, lo hace en una alianza entre la petrolera china y la estadounidense Mobile. Guyana ha anunciado que su producción de petróleo pasará de 380.000 barriles diarios en 2023 a 640.000 barriles diarios en 2024. Los objetivos son ambiciosos. Guyana afirma que quiere producir un total de 1.2 millones de barriles diarios en 2027. En comparación, Venezuela, el país más rico en petróleo del mundo, con unas reservas probadas de casi 300.000 millones de barriles de petróleo, solo alcanza entre 700.000 y 800.000 barriles diarios. Y si hablamos del dinero del narco, pues tampoco es la solución, porque por razones obvias no va a las arcas del estado venezolano, sino que va al cártel de los soles. Y sí, es verdad que ahí está, Maduro y sus élites, pero también hay mucha más gente a repartir. Y ese dinero se gasta demasiado rápido. En cualquier caso, si los países que condenan realmente el fraude de Maduro se pusieran de acuerdo, podrían causarle un enorme daño al régimen bolivariano, cortándole de cuajo sus ingresos hasta que se aloje el Palacio de Miraflores. El problema es que para imponer sanciones no alcanza con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el chavismo tiene todavía todo el resto del continente latinoamericano para comerciar. ¿Y será este el mensaje cifrado cuando le estaba hablando a Biden? Además, hay una cosa que tenemos que concederle. Maduro puede saltarse las sanciones construyendo oleoductos que pasen por Brasil y Colombia. Si los gobiernos de estos países se lo permiten, puede hacerlo. De hecho, no es una fantasía. Desde el año 2004 se planificaron dos tendidos, uno para cada país. Y si sale crudo, puede entrar cualquier otro tipo de mercancía. De nuevo, Lula y Petro tienen la llave para el cerco sobre el régimen. Y Maduro ya amenazó con hacer entrar a otros jugadores a su mercado petrolero. Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los Brits. Ok, hay que reconocer que es bastante difícil un embargo petrolero, pero no nos hemos prevencido porque hay otra carta que también se puede usar. Las remesas. En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de 3.500 millones de dólares en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, lo que representa un 5% del PIB del país. Habéis oído bien. Un 5% del PIB venezolano viene de las remesas. Para que os hagáis una idea del aire que le da a la dictadura, vamos a decir que es cierto que un sueldo mínimo en Venezuela está en los 3,6 dólares. Con un billete de 50 dólares, que para alguien que vive en Estados Unidos es una propina, alcanza para 13,6 meses de salario básico. Y de paso, las remesas ingresan dólares frescos que ayudan a bajar la inflación. Vamos, que para Maduro el hecho de que 8 millones de venezolanos se hayan marchado es una muy buena noticia. Y como vamos a ver ahora, para Maduro no hay mejor negocio que la desgracia ajena. Un embargo al petróleo y a las remesas haría mucho daño a Maduro, sí, pero también a los 28 millones de venezolanos que viven en el país. Conclusión, tiene que haber un modo de atacar al régimen sin perjudicar al resto. Y lo cierto es que lo hay. Es hora de hablar de los boliburgueses. Los boliburgueses Todos sabemos que ser revolucionario sienta muy bien, pero se disfruta mucho más. Y lo haces desde una casa en Miami, con aire acondicionado y vistas al mar. La ciudad del estado de Florida se convirtió en la meca de los millonarios chavistas. Desde hace años, las empresas inmobiliarias de Miami han hecho su agosto con las élites chavistas. Y diréis, ¿pero de dónde sale ese dinero si los sueldos en Venezuela son tan bajos? Se calcula que el producto de la corrupción, solo entre el año 2000 y 2017, asciende a unos 500.000 millones de dólares. Es mucho dinero, pero más aún si se compara con los 92.000 millones de dólares del PIB total de Venezuela. Sí, se han robado casi 4 veces la riqueza anual del país. Y ojo, porque esta cuenta es de hace 5 años. Ahora será muchísimo más. Y diréis, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Pues os lo cuento con un par de ejemplos. La que ustedes ven a mis espaldas es la costosa, grande y lujosa mansión de Alex Saab, el empresario colombiano detenido desde 2020 por lavado de dinero y ser el presunto testaferro del gobierno venezolano, misma que está evaluada en 8 millones de dólares en solo su construcción. La familia Saab es uno de los contratistas preferidos del chavismo. Y son la prueba palpable de que la pobreza puede ser muy pero que muy rentable. Alex Saab empezó su fortuna con contratos para construir casas prefabricadas para los venezolanos más pobres. Casas que, por supuesto, nunca fueron terminadas. Luego se metieron en el negocio petrolero, haciendo negocios bastante turbios con la estatal PDVSA y con las llamadas CLAP. ¿Y diréis, qué son las CLAP? Pues son las bolsas de asistencia alimentaria que reparte el chavismo entre los más pobres. Vamos, que este hombre odia a los pobres, pero ama la pobreza. Le ha salido súper rentable. Con un entramado de 16 empresas, el emporio de la familia Saab acumuló al menos 350 millones de dólares de fortuna. Para que luego digan que el socialismo empobrece. Atentos. En julio del 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. ¿Y qué haces con todo ese dinero que has ganado con los pobres venezolanos? Literalmente. ¿Lo reinviertes en el paraíso socialista que tú mismo has ayudado a crear? Por favor. Todo buen revolucionario sabe que el dinero está mejor en el infierno capitalista de los USA. Según la OFAC, es decir, la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aplica los embargos, Alex Saab y sus hijos, Amir Luis y Luis Alberto, pusieron casi todos sus ahorros en bancos de los Estados Unidos. Por cierto, duda que me surge. El uno se llama Amir Luis y el otro Luis Alberto. ¿Cuál de los dos responde cuando alguien grita el nombre de Luis? Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Pero sigamos con nuestra historia. Si 350 millones de dólares os parece mucho dinero, es hora de conocer a la persona más rica de Venezuela. Y no, no es un empresario, ni un artista, ni mucho menos un jeque petrolero. Os presento a María Gabriela Chávez. Sí, la hija del comandante Hugo Chávez. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de 4 mil millones de dólares. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. ¿Más de 4 mil millones de dólares? Un momento, voy a ver, no sea que se me ha sumado un cero por error. A ver, bueno, son 4 mil millones de dólares. Está bien. Vale que estos 4 mil millones de dólares son mucho menos que la fortuna de Elon Musk. Pero para que os hagáis una idea, está en la misma liga de riqueza que el mismísimo Donald Trump. Y todo esto viniendo de un país donde la mayoría vive con alrededor de 3 dólares al mes. Conclusión, no montéis empresas. Cread un partido socialista en vuestro país y ganaréis muchísimo más dinero. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Pues sí. A María Gabriela no se le conoce otro mérito que ser la hija del creador del socialismo del siglo XXI. También ha sido representante de Venezuela en la ONU, pero ya os digo que en la ONU no tienen esos sueldazos como para ahorrar tantísimo dinero. Y diréis, ¿dónde están esos 4 mil millones de dólares de fortuna que tiene esta mujer? ¿En el paraíso socialista que construyó su padre? Obviamente no. Ni siquiera los chavistas se fían de su propio sistema. Así que el dinero de la hija de Chávez está bien guardadito en Estados Unidos, Andorra y otros infiernos capitalistas. ¿El problema? El problema es que ahora los malvados capitalistas pueden embargar todo ese dinero ganado con el sudor de la frente de los pobres venezolanos. Vamos, que bastaría con embargar todas estas cuentas para que todos estos boliburgueses tengan que ponerse a trabajar, o sea, eso que haces, para trabajar con el sudor de tu propia frente, no el de la de otros. Y, ojo, porque no son los únicos. Atentos. Diosdado Cabello gana medio millón de dólares mensuales con sus negocios ilegales La fortuna de Diosdado Cabello no es tan impresionante como la de la hija de Chávez. Este hombre sólo tiene 800 millones de dólares. Pero ya os digo yo que eso es muchísimo dinero. Vamos, es que no hace falta ni que os lo diga. Por ejemplo, voy a daros un dato. En noviembre de 2018, la justicia de Estados Unidos le incautó a un señor que se llama Rafael Alfredo Sarría Díaz un avión de lujo valorado en 20 millones de dólares. Este empresario, según la justicia norteamericana, era el testaferro de Diosdado Cabello, y además tenía 14 propiedades de lujo repartidas en todos los Estados Unidos. Y, por supuesto, no me olvido de Superbigote. Fijaos bien en el anillo que lleva en el guante de superhéroe. ¿Veis ese anillo verde? Pues no es casualidad. No es una caricatura. Ese anillo existe. Y la pedazo esmeralda que lleva no creéis que es barata. El mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro, que preguna y se autodefine como un obrero, fue conductor de bus, dista mucho de serio. Superbigote. Me lo regaló un jefe de Estado. Cuando en televisión no redes, muestra dos anillos de oro, uno de los cuales luce una esmeralda. Os lo voy a poner así. Oficialmente, el sueldo de Maduro es de 336 dólares. Pero la fortuna de su familia está valorada en unos 1.215 millones de dólares. Es decir, que para justificarla, este dictador tendría que estar trabajando 331.336 años, seguidos como presidente. Por lo visto, Maduro es capaz de multiplicar los panes y los peces, porque de otro modo no se explica. Aunque bueno, lo estará haciendo a su manera. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Ahí lo tenéis, multiplicar los penes. Por eso le llamarían Maduro el del brazo duro. Ya solo falta que salga diciendo que es un madurito interesante. Y por cierto, hablando de milagros, ¿qué pasa con el Papa Francisco? ¿Va a revelar si Maduro y sus compinches ocultan sus fortunas en el Vaticano? Porque no sería nada descabellado. ¡Ojito! Este vídeo es del 14 de agosto. O sea, dos semanas después del megafraude y de la operación Tuntún, donde han secuestrado a casi 2.000 opositores y otros tantos que han matado. Y lo que veis es el nuevo anuncio apostólico de Venezuela. No solo se saca una foto con el dictador, sino que además le regala una medallita enviada por el mismísimo Papa Francisco. En fin. Por ellos, por ti, por tantos, marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta Sé que muchos de los que veis este vídeo sois católicos y sé que duele escuchar estas cosas. Pero la realidad es la que es. Ni las ejecuciones, ni las torturas, ni las detenciones arbitrarias han hecho que el Papa Francisco se desmarque del club de fans de Maduro. Y sería interesante saber si, además de apoyo moral, hay otro tipo de apoyos más mundanos. En cualquier caso, también hay que reconocer que el Papa Francisco no está solo en el club de fans de Maduro. Ahora mismo lo vamos a ver. EL CLUB DE LOS PRESIDENTES MADUROS ¿Es posible obligar a Maduro a que deje el poder por presión internacional y sanciones? Pues sí, es posible. Es decir, si le sumamos a todo el resto de factores que ya tenemos. Ahora bien, para eso no es suficiente con Estados Unidos, ni con Europa, ni con los países latinoamericanos que ya han reconocido que ha habido fraude en Venezuela. Para acabar con la bestia, no hay que dejarle ni un solo hueco por donde pueda escapar. ¿Y qué salidas tendría ahora Superbigote? Pues lo que podríamos llamar el club de los presidentes maduros, formado por el presidente brasileño Lula, el colombiano Petro y el mexicano AMLO. Durante los últimos meses, os he contado que tanto Brasil como Colombia ya le han retirado el apoyo a Maduro. Y esto es cierto, ya no son Team Superbigote. Ahora bien, tampoco creáis que tienen del todo claro que se quieran meter en el Team María Corina Machado. De hecho, antes de las elecciones ya maniobraban para proteger al dictador venezolano. Ambos mandatarios propusieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a la oposición en ese país celebrar un plebiscito para comprometerse a garantizar la seguridad de quien pierda en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Esta noticia es del mes de abril de este año 2024. Lula y Petro ya se preparaban para una derrota de Superbigote, así que propusieron un referéndum como el que sirvió para echar a Pinochet. Y diréis, ¿pero qué diferencia hay entre un referéndum y unas elecciones donde, si Maduro hubiera reconocido el resultado, se habría ido fuera? Pues simple. Es más fácil elegir entre dictadura sí o dictadura no que entre Maduro o Edmundo, que a su vez está apoyado por María Corina Machado. Pensadlo así. Tanto Lula como Petro o AMLO son gente muy de izquierdas. Pero muy, muy, muy de izquierdas. Es más, tanto Lula como Maduro se conocen desde que empezaron su carrera política. Ya es difícil aceptar que tu amigo y compañero de fatiga durante décadas se ha convertido en un Pinochet de izquierdas como para ahora tener que aceptar que tienes que defender a María Corina Machado, que es una mujer que está en las antípodas de su ideología. Y eso explica que en las últimas semanas estos tres presidentes están haciendo semejante gimnasia mental. Porque por un lado, AMLO se presentó como el garante del acuerdo de Barbados. El mismo presidente que intercedió también para levantar el embargo de Venezuela. Pero es que también es el mismo presidente que después del megafraude del 28J dijo esto. Respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países? Pequeños, medianos o grandotes. ¿Cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? Apenas se había conocido el fraude, los tres países, México, Brasil y Colombia, adoptaron un discurso casi calcado. Fue el resultado de una reunión realizada apenas comenzaron las denuncias del fraude. Y los presidentes de Colombia, Brasil y México sostuvieron una reunión virtual de una hora para evaluar la situación en Venezuela y proponer alternativas a la crisis. Los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador le pidieron a Nicolás Maduro que revele las actas electorales de la elección presidencial del pasado domingo. Ya lo veis, los tres presidentes olvidaron mencionar el fraude, pero a la vez le pidieron a Maduro que revelase las actas electorales. Es parecido, pero no es lo mismo. Gracias a esto, Maduro ganó tiempo. Y también fueron estos países los que impidieron que la OEA, la Organización de Estados Americanos, hiciera una condena unánime. De hecho, a veces parece que Lula sigue pensando que Venezuela es una democracia. Atentos a esta declaración. ¿Cómo se resuelve esta disputa? Se presenta el acta. Si el acta tiene dudas entre la oposición y la situación no se arregla, la oposición apela con un recurso y esperará que la justicia tome una decisión. Y habrá una decisión que tendremos que aceptar. Estoy convencido que es un proceso normal y tranquilo. A ver, Lula, no sé por dónde empezar a explicarte. El CNE es tan madurista como una tanqueta pasando por encima de un manifestante. Y el Tribunal Superior fue nombrado íntegramente por Maduro. O sea, todos los miembros del Tribunal Superior están puestos a dedo por el régimen. Lula evidentemente sabe esto. De hecho, ya empieza a decir cosas ligeramente duras de superbigote. Eso sí, sin pasarse. Atentos. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario. Pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo que conocemos. Decir que Venezuela tiene un gobierno con un sesgo autoritario es como decir que Daniel Sancho es un cocinero al que le gusta solucionar los problemas por partes. El problema de esto es que Colombia, Brasil y México tienen mucho peso en la región. Y eso se notó tres días después del fraude cuando la Organización de Estados Americanos hizo una votación para condenarlo. Pero Brasil y Colombia se abstuvieron y México se marchó de la reunión. Y esto es un problema. ¿Por qué? Pues atentos a este mapa. Si os fijáis, veréis que Venezuela tiene tres vecinos. Brasil, Colombia y Guyana. Al norte están las Islas del Caribe, Aruba y un poquito más allá está México. Por supuesto que Guyana no tiene pinta de querer apoyar a Maduro, sobre todo cuando hace unos meses amenazó con invadirles. Pero nos queda entonces Colombia y Brasil, que parecen mucho más interesados, al menos, en darle tiempo a Superbigote. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque por mucho que sanciones a Venezuela, si sus vecinos le siguen apoyando, pueden hacer de intermediarios. Es decir, que no puedes enviar dinero a Venezuela, no hay problema. Se lo envías a Colombia y de ahí va a Venezuela. Vamos, como lo de las sanciones a Rusia, pero versión caribeña. Pero la pregunta, la auténtica pregunta es ¿por qué Lula, Petro y AMLO arriesgan tanto capital político en un apoyo que sólo les está provocando desprestigio? Y aquí es donde entra a jugar la estrategia global. Lula siempre quiso confrontar con Estados Unidos para preservar a Brasil como la nueva potencia regional en Sudamérica. No olvidéis que Brasil es la B de los BRICS. De hecho, se han alineado con Putin en la guerra de Ucrania y lo mismo pasa con México. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. Muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Le doy las gracias. Con el presidente colombiano existe la misma coincidencia. Apenas se sumió Petro, finalizó todos los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, incluidos los de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y ya sabéis eso, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Maduro será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y eso explica que Lula se saque de la manga esta nueva estrategia para hacerle ganar tiempo a Nicolás Maduro. Lula da Silva sugirió que Maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela e incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones. ¿El problema con esta propuesta? Pues que ni siquiera Superbigote la acepta. Por supuesto que tanto para María Corina Pachado como para Edmundo González Urrutia es un chiste de mal gusto. ¿Qué sentido tiene? ¿Otras elecciones para qué? ¿Para volver a hacer fraude? Ahora bien, mientras tanto, están consiguiendo hacerle ganar tiempo a Nicolás Maduro. Ahora bien, no creáis que esta fijación por defender a Superbigote les está saliendo gratis. Más venezolanos dicen que se irán de su país si Maduro gana las elecciones. Hasta un tercio de los venezolanos consideraría emigrar si el líder autoritario del país sigue otros 6 años en el poder al ganar las elecciones fijadas para el 28 de julio, según una encuesta. Por ahora ya hay 8 millones de venezolanos fuera del país. Y de esos 8 millones, 2 millones y medio están en Colombia y medio millón está en Brasil. Ahora imaginad que un tercio de los venezolanos que siguen en Venezuela se marchan. Podríamos estar hablando tranquilamente de otros 8 o 10 millones de personas. Una nueva crisis humanitaria que principalmente afectaría a Colombia y a Brasil. Y ojo, porque no solo hablamos de crisis humanitaria, sino también de crisis de seguridad. Y a ver cómo le explicas tú, a tus votantes, que tú has contribuido a esta crisis. Tanto Colombia como Brasil celebran elecciones en 2026. Y si Maduro sigue, es casi seguro que los refugiados venezolanos serán el tema central de estas elecciones. A no ser, claro, que Lula y Petro cierren sus fronteras a cal y canto y dejen a Donald Trump a la altura de un progre abraza árboles. Eso por no hablar de lo fácil que se lo ponen a los candidatos de derechas. Ahora pueden decir que votar a la izquierda es votar a los amigos del Kim Jong-un del Caribe. Lo dije en otros vídeos y lo repito ahora. Defender a Maduro a estas alturas es hacerle un flaco favor a la izquierda. Cuantos más sigan apoyando a este tipo de gente, más difícil será marcar distancias en los próximos años. Así que espero que tanto Brasil como Colombia terminen poniéndose en el lado correcto de la historia. Y lo mismo para México. Y llegados a este punto, ahora vamos a dar el paso a vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con ONLY FONDS! ONLY FONDS Bienvenidos a ONLY FONDS, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto a vuestros comentarios. Y hoy tengo esta pregunta que es muy interesante. Fonseca, una pregunta para el próximo ONLY FONDS. ¿Qué pasa con Megaprojects? Es la pregunta de arroba Jonkel. Muy buena pregunta Jonkel. Efectivamente, tengo otro canal hermano que se llama Megaprojects, con K, donde hablo de grandes obras de ingeniería. En realidad, esta es la versión española de un canal que existe en inglés con el mismo nombre y que lo llevo junto a este otro señor. Este señor que veis aquí es Simon Wiesler. Y no, no es mi hermano gemelo, aunque nacimos el mismo mes, la misma semana, vivimos en la misma ciudad, en Praga. De hecho, hasta hace poco éramos prácticamente vecinos y además somos muy buenos amigos. De hecho, este es el culpable de que yo me dedique a esto de ser youtuber. Fue la primera persona, el primer youtuber que conocí y me dio los primeros consejos para poder empezar. Y sí, llevo varios meses sin postear nuevos vídeos en Megaprojects. ¿Y diréis por qué? Pues simple, falta de tiempo. Como sabéis, empecé mi nueva empresa hace unos pocos meses, concretamente en noviembre del año 2023. Y desde entonces he tenido que enfrentarme a mi peor pesadilla, la burocracia. Pero no solo eso. He tenido que ir creando un nuevo equipo poco a poco y prácticamente desde cero. Y alguno dirá, bueno, pues fácil, contratas a más gente y tiras millas. Pues no, no es tan fácil. Cada persona que te va a trabajar conmigo recibe una formación y además superviso todo. De hecho, todos los guiones que veis, incluidos los de Megaprojects, pasan luego por una edición que hago yo personalmente. Además, aquí en Solo Fonseca, la mayor parte de los guiones también están escritos por mí. Y los que no están escritos por mí, pues también tienen una supervisión. Ojo, el trabajo de los guionistas es increíble y creo que se nota. Y bueno, pues es un equipo de gente muy buena. Pero en cualquier caso, si quieres calidad, pues necesitas echarle horas. Y este canal no se llama Solo Fonseca por nada. Es verdad que no es Solo Fonseca, estamos un equipo, pero siempre me aseguro de que tiene mi toque. Y como os podéis imaginar, yo no me puedo desdoblar. O estoy preparando vídeos, o estoy formando gente nueva. Así que respecto a los que me enviáis currículums para entrar en el equipo, os digo lo mismo. Gracias, pero dadme tiempo. Tengo que ir seleccionando los candidatos uno a uno y luego formarles. Una cosa que sí que puedo deciros es que la gente que está conmigo son como los Navy Seals de YouTube. Y creo que lo podéis notar en el resultado final. Así que, en los últimos meses, con Ucrania, Venezuela, el directo del 28J y tantas otras cosas, he tenido que priorizar este canal sobre Megaprojects. Ahora bien, en cuanto vuelva de vacaciones me voy a poner con el señor Simon Wissler para preparar algún sistema con el que poder actualizar ambos canales con regularidad. ¿Cuándo solucionaremos este embrollo? Pues no lo sé, pero llegará. Y mientras tanto, os pido un poco de paciencia. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que Colombia y Brasil se unirán al bloqueo contra Venezuela sin paliativos? ¿Puede servir esto para obligar a Maduro y a sus élites a dejar el poder? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.